Vale, voy a mirar si se oye todo, si se escucha el juego y ahora os cuento A ver, ta ta ta, nada, a ver si estoy en directo o algo Venga, dime que estoy en directo Dime que estoy en un directo sensual Vale, en teoría me dice que sí Pero no se oye el juego, así que voy a revisar Voy a revisar un momento, perdonadme y ahora os cuento Que es lo que he hecho exactamente A ver, configuración Salida de audio Por defecto, realte, por defecto, tiene que ser A ver si es por defecto Y se oye, ahora el sonido del juego Vale, si se oye el juego Voy a ir compartiendo Vamos a ir compartiendo, compartiendo, compartiendo Perdonad si hay ruidos de fondo Antes he hecho directo de persona Eh, voy compartiendo Eh, compartiendo Vamos a ir compartiendo Voy a compartirlo también en Youtube Luego como siempre lo borro, lo borro Y a tomar por saco Vale, eh, voy a quitar esto porque no haga mucho ruido Decirme si se oye bien Y tengo no sé qué Voy a compartirlo otra vez por Twitter Por un colega para que lo vea También, que sé que luego me tengo que actualizar las cosas Que si no Que se le quiere mucho Venga, a ver Estará comiendo Así que tampoco lo quiero interrumpir Vale, publicidad de los Henshi Shinpa Eh, voy a compartirlo en otro lado más Esto Vamos, ahora voy a revisar Que se oiga esto Vamos a mirar aquí Vale, nada aquí Nada aquí Nada aquí Nada aquí Ta 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 Vale Esto fuera Se escucha mi voz como el juego Pero ¿se escucha bien Sandy o no? Ese es el problema Que yo tengo A ver Si se escucha, ¿no? Yo que sé A ver Voy a bajar un poquito El juego Uy, lo he bajado demasiado A ver ahora Dime si está perfecto Vale Eh, a ver si está todo Vale Eh Te, 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 te Yo creo que ya Yo creo que ya No Sandy Bueno, os explico un poquito ¿Vale? He tenido que usar Lo denominado así Eh, trampitas bonitas Porque simplemente Se me ha craseado como el juego dos veces Y A ver, no he empezado Vale No he empezado de nuevo Pero como que se me ha craseado O yo que sé Y no sé cuánto Y no sé por qué No subía de nivel Cuando no sé qué Y Y no sé que Solo sube de nivel Cuando uso los caramelos raros De todas formas Yo voy a seguir subiendo normal Yo De momento Eh No voy a usar más los calameros Solo cuanto quiera Entrenar un poquito así A escondidas Mirad para que veáis que Eh Yo no vengo aquí a engañar Ni nada Ni no sé cuánto Solo he usado el este de los caramelos No he usado nada más Así que Eh Eh No he cambiado mucho De las normas Y lo único que Y lo único que voy a conservar Eh Es ¿Cómo se dice? A ver ¿Cómo se dice esto? Eh Lo único que voy a seguir Eh Eh Haciendo el este Es la norma esta De seguir comprando seis objetos Que seguramente sean las pokebas Así que Tranquilo que no use trucos de pokebas Ni rollos así Eh A ver Voy a mirar que tengo aquí las normas Hay que poner mote Sí, sí Eh Se puede capturar dos pokebas por ruta par Acordaos de eso Así que seguiré comprando pokeballs Así que solo puedo comprar seis ¿Vale? Así que Vamos a curarnos Que no me fío ni del caserío Sí, muy buenas Si quieres curarte Que sí Pedorra Venga Cúrame ya Cúrame ya Y cúrame ya Y si tengo que usar Eh Los objetos Como los revivir No los puedo usar Y menos en un null lock Pues nada No me cuentan No valen para nada Los null lock Así que Voy a ver si se sigue oyendo Quiero comprobar Que soy un maniático Así que Vale Vale, sí Eh No sé si veis mejor La voz bonita Más sensual Y no sé qué Y no sé cuánto Y bueno Digamos que Lucha contra el Pavo este del Cheron O O del Gafas este El Manolito Gafotas O no A ver Que nos cuenta Esta moca Contiene corte Vale, sí Vale El Pokémon Nos va a venir bien Así que Eh No hay ni Dios Voy a compartirlo otra vez A ver si alguien se viene Algún pavo Alguien se viene Eh Compartir Compartir Mediante Twitter Vente conmigo A pasar Pokéaventuras No Piqueaventuras No Pokéaventuras Pokéaventuras Todo junto Me caché la más Pokéaventuras Y Diversión A ver si llega Alguien así Vale Eh De momento Todo bien Vale De momento Todo bien Vamos a usar Al Al Mono Esto Vale Eh Primer líder Cuatro Pokémons Os cuento Antes un poquito Que nos Os cuento Un poquito He subido un poquito Menos a Eluxio Que lo he dejado Al 15 Y Sarita Al 19 Que está a punto de evolucionar Y Sandy Hasta que no tengamos La piedra Hoja Nada Tenemos a Pedófilo Que sé que evoluciona el 22 Pero no quiero evolucionarlo Todavía Así que Quiero evolucionarlo A todos ellos Mediante el combate Menos a Eluxio Que lo vamos a evolucionar Ahora con Un Calamelo Raro Vale Os he dicho Que iba a usar Los caramelos Solo en caso De Emergencias Comunitarias Y bueno Rollos así Pero Como estamos en un Nulo Y quiero respetar No lo voy a usar Y en las evoluciones Tampoco Así que Y como no tengo A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y voy a enseñaros Un poquito Que ataques tiene Eluxio Naturalizad Es muy malo En velocidad Para que os voy a engañar Pero tiene nitrocarga O sea que Nos va a venir muy bien Luego Sarita Que en cuanto pueda Le quito el corte A ver si busco El tutor de movimientos Que no sé Donde estar A ver un momento Perdonar Vale Luego tenemos A nuestro amiguito Favorito Que es el Sandy Es muy bueno En defensa especial De hecho me viene bien Pero de velocidad Es muy malo Y nuestro pedófilo Que es malo En defensa Que nos da igual Porque este va a ser más Si Se llama pedofilio Mejor dicho Yo le llamo pedófilo Pero bueno Encima tiene El puño de granaje Que nos va a venir muy bien Alerta Determina El movimiento Más potente Del rival O sea Tú fíjate 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 ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. A ver, perdonad. Hola, hola A ver, perdonad A ver, un momento Voy a hacer una prueba más A ver, un momento Voy a hacer una prueba más Vale, perdonad Es que entre el móvil esto Ya sabéis que hacer medio de interferencia Y bueno Como iba Y bueno, vamos Al siguiente combate Es que estos cascos nuevos No sé, no sé, no sé A ver, un momento Así Estos cascos nuevos, no sé Estos que son de los baratos También, son de esos que no valen ni 5 euros Pero bueno Aquí no discrepo Mucho Vale, voy a usar el luxio en primer lugar Y vamos ya al primer líder A ver, el pavo este que nos va a contar Hola, estoy aquí para aconsejar a los líderes Me puedes llamar Corse Por cierto, gracias por asignarme a probar suerte Te daré esto para cerrar tu agua fresca Vale Objetos así de curar sí podemos usar Pero del otro como que nada A ver, a ver, que vencer fuego Pues el agua Vale, ahora tendremos una lucha Vale A ver, que nos cuenta este camarero Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad Gris Aquí podrás practicar los fundamentos del combate Eh, vale Vale, tres Pokémon Tres Pokémon Cuidado Slowpoke Es verdad Se me ha olvidado que son todos de agua Se me ha olvidado que todos son de agua Son todos de agua Vale Vamos a cambiar y vamos a cambiar a Sandy A ver, Sandy ¿Por qué no tenga rayo hielo? Porque como tenga rayo hielo Me jode vivo Me jode vivo Bostezo No, no, no No empieces a dormir Por favor Hoja mágica Venga, hoja mágica ahí Vale Venga, slowpoke Fuera Slowpoke fuera Y el uso ha ganado Vale Ahora me lo duerme Growlite No tengo de agua Un Rowlite Pues saco a pedofilio Vale Sandy Ven aquí Y pedofilio Venga, pedofilio Que tú puedes vencer Mi pedofilo Favorito Mi pedofilo de lolis A ver un momento que me quiero escuchar noven más Es que soy Vale, vale, vale Escucho mi voz sensual Vale Cabezazos Zen Venga, cabezazos Zen Venga Venga Fuera Vale Fuera Vadim Vadim, 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 Vadim Aquí sí Vale, sé que tienen uno de agua Otro de fuego Y otro de planta Vale, perfecto Venga Eluxio Tú puedes Esto Venga Nitrocarga Nitrocarga Necesito tu velocidad sensual Venga Venga Fuera Mándalo Al Vadim Fuera Velocidad Subido Y fuera 138 puntos De experiencia Pedro 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 Que me pones como un pedo Vale Esto Guardar Vamos a guardar Que no me fío ni de mi padre Yo creo que va a ser fácil Es verdad que me exagera un poquito al subirlo No me da cuenta Sorry Pero Ya sabéis que para la próxima no es así Vale He tenido que hacerlo porque se me ha craseado No sé por qué No sé el por qué Pero Bueno A ver Eh ¿Qué voy a usar? Despertar El despertar Que se me ha quedado dormido el Sandy Sandy Dices que te me quedas dormiendo Laos Vale Sé que tiene 6 Pokémon O sea Cuidado con eso Como sean tos de agua Fripo yo En colores Vale Esta monada que nos dice Este es el menú para entrenadores de gimnasio Yo soy tu segundo plato Mmm ¿Qué tipo de segundo plato? Amiga Vale Prepárate para el camarero Raquel Happy Bueno Venga Empezar con uno de planta Happy Happy Sí Happy meal Happy meal Madre mía Vale Látigo Para empezar Bajándonos la defensa Porque como nos joda Y joda Luxio Pues estamos bien muertos Y encima no puedo capturar otro Vale Superficaz Y encima Con una velocidad tremenda Venga Venga que sí Hanan Shlugma Cambiar Lógicamente Pedófilo puede con todos Mi amigo el pedófilo puede con todos Venga Venga Raquel Saga Shlugma Alerta de pedófilo Detectado ¿Qué ha detectado? Buah No me acuerdo No me acuerdo El cabezado Venga mi pedófilo Bueno Leo pedófilo Pero es pedofilio 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 Venga Vale Maril 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 Podría seguir Pero no Quiero darle el debut A Sarita Claro que el corte Es de tipo planta Sarita de mis amores Pues puede vencer ¿Veis? Hay como unos craseos Pero no Por eso he tenido que Vale Corte Fuera Maril Placaje ¿Me quieres joder a Sarita? Pues no me da la gana Golpe de furia Ahora falla Pues no Vale Se ha debilitado 198 ¿Te ha gustado Combate contra mí? Guapilla Vale Guardar 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 Seguro que me van a atacar El Luxio Primero Tengo miedo Así que Voy a sacar Estos tres Esto Pokémon Voy a poner A Sandy Primero Porque se va a ser Todos de tipo planta Pedofilio Segundo Si imagináis que me mata Sandy Sarita y Pedofilio Y se queda solo El Luxio Yo me quedo Flipando Vamos a la bolsa Vamos a la poción Rápida Me jode Que ya no puedo Comprar poción Porque ya las tengo Prácticamente infinitas Pero las Pokémon Seguro comprando Seis Vamos a guardar Otra vez Por si acaso Así que Oh vale Y ahí vamos Que si Coño Que me guardo Venga Dame el líder Cuidado Cuidado O me enfrento A los tres Que no me acuerdo Bien del hack O me enfrento Solo A uno de ellos A ver Si me oigo Bien Vale Ahora si que me oigo Bien Ya si que no miro Más Este es el CEO Los tres son los chulopollas Los chulopollas De De equipo Vale Si Que son Que me Que os gustan Los pelos De colores Vale Yo No se si me enfrento A los tres No no Me enfrento Al maíz Este Pero voy a guardar Igualmente Voy a guardar Llevo como Unos diez minutos Casi No Si No Vale Que el vice Venga Tienes suerte De poder combater Contra el más fuerte De los tres Pues Tengo miedo De combater Contra ti No se Creo que el combate Es triple Triple Es rotatorio Ole tus huevos Os hago Scooter Y Totoday Ole Di que si Los tres iniciales Joder coño Dame uno Si me das Al Scooter Pues nada Hoja mágica Venga Hoja mágica Y fuera Vale Venga Totoday Fuera Dame el Scooter O el Totoday Sé que luego En varias Piplo Esto Es que no quiero que me ataquen con un ataque de tipo Y necesito subir por ejemplo para que evolucione Esto A ver Vale Vale Si No No puedo hacer como una especie de cambio No A ver Uy es que pedofilio me parece mejor incluso Sarita 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 Voy a cambiarlo Corte Venga Corte Fuera El Osawa Fuera Maski Bueno Dame al Maski Que también me gusta mucho Que estoy por tierra Voy a cambiar Me la estoy jugando Pero porque no le queda mucho Me la estoy jugando En el combate rotatorio Si fuera un triple No me importa Aunque sé que todos van ahí Me va a usar un ataque de tipo agua Ya lo verás Como lo sabía la muy puta No, 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 no Uff 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 Vale No No, 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 no Hoja mágica Venga Hoja mágica Venga, venga, venga Ahí Fuera El Osawa 43 Vale Bien, bien, bien Pampur Pampur Sabía que lo iba a usar Y sabía que iba a ser El más fuerte Vale Hoja mágica Venga Fuera Tautapier No saca más Pokémon No, que yo sepa No Vale Esquipter Dame uno El Pokémon Maíz Rota Maquinación Vale Va a empezar bien Con la maquinación Ya va a empezar a subirse Sus cositas Que lo sé yo Su cosa especial Imaginaos que me hace un golpe bien fuerte Aguantado Aguantado Vale Vaya aranja encima La muy puta Ya veo Tiene que ser un buen ataque Osoja mágica Vaya con la mierda protección Y digo que no lo aprendo Sorpresa Bueno La sorpresa Que se está dando Apoyet Meca chilamar Empezamos bien Hoja mágica Venga Dame ya Venga 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 38 Me va a subir ya el uso Bueno Me voy con el último Hoja mágica Cuidado Como no nos hagan un crítico Verás Esta La hemos ganado fácil Pero porque he subido de nivel fácil Si no No El próximo No voy a subir nada O sea Bien Necesitaba que Luxo Subiera Era el 16 Venga Líder Maíz Y nos tiene que evolucionar Ah no Creo que era el 17 Toma la medalla Venga Dame ya la medalla Esa La tripolla Esa de los cojones Luego uno lo chese Ya Que bonito Mi estuche Rosita Tomo Me lo dan Rosita No me lo dan De otro color Lo quería Rojo La medalla Trio Oh Avivar Avivar Lo que no lo queréis Es un buen movimiento Aumenta el ataque Y el ataque especial Muy bien Oh venga Vamos Vamos a salir Vamos a luchar Contra Ah La oriza La oriza Oriza Luiza Pero chica Que necesito Recuperar Mis Pokémon Que a mi No me los cura Genial Sube las escaleras Ah que siempre Tengo que subirlas Será Cerda Si si Eres una investigadora Eres como la profesora Bill El Bill Como el profesor Bill Oh Poder oculto Que movimiento Más bonito No me interesa No me interesa Ese movimiento Oculto Madre mía Sincronizar el juego Que si Que si Vale vale La profesora Una cena Bla 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 Por favor Es muy importante Pues vale Muy bien Que no me interesa Vale Ahora tendríamos que ir al bosque Y ahí nos va a contar otro cuento Venga Voy a curar Y guardar Venga Dame unos segundos Si que le doy los segundos Voy a usar eluxio Voy a usarlo Como me lo maten hoy Antes No quiero subirlo Con los caramelos Me voy a joder Y aguantar Vamos a guardar Sensualmente Ciudad Gres Vale A ver que tal Me oigo Vamos a guardar Sensualmente Vale Me gusta comprobar Siempre O sea Es una manía Para que os voy a engañar Pues venga Vamos a seguir A ver que nos cuenta esta Creo que hablé ya con ella El solar de los sueños Venga No me cuentes tu vida Y dame ya Quiero que me de ella Como un repartir Experiencia O algo Sí Luego te lo quito Sarita de mis amores Vale Tú también estás buscando Pokémon raros Yo ya he capturado uno Ahí Así que Creo que aquí está El team Mis cojones Y una cosita No Vamos a ver lo que es Un mona de esos Con mafeos Todos Espera un momento Oh mira El equipo plasma Mamón 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 Pero ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Quiénes somos? Somos miembros del equipo Prasma Una organización Que lucha día y noche Para liberar los Pokémon De aquellos estúpidos humanos Que los oprimen ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos tratando De extraer de los Pokémon Una inusarna El humo del cerdo Vamos Pues venga De hecho La caballera del equipo plasma Está Como un tren Le voy a pedir salir Ah no Que se entera mi mujer Y me reviente al culo Pues venga Que si os vais a apoderar del mundo Otro que se apodera del mundo Que pesa Si cansanos Estoy hasta la polla de estos Me encanta subiendo Ahí Vale Equipo plasma Turbish 14 Vale 14 Cuidado Cuidado Nitrocarga Por favor Que no nos envenene Que no nos deje el culo Como un culo Coladero Bomba ácida Bueno Empieza bien La defensa especial Y encima La defensa especial No ha podido ser Otra cosa Ascuas Bomba ácida Y sigue Y sigue con la bomba ácida Cuidado Que la siguiente Puede ser Un golpe crítico Nitrocarga Yo confío Confío en mi mismo Vale Fuera 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 ya El turbish Este Venga 200 y pico puntos De experiencia Drouze Vale Sarita Me va a ayudar O sea Un pedófilo Un pedofilio De estos Pedófilo Contra Contra Una belleza Como Sarita Si es que no puede Detectado Tajo umbrio Claro que lo has detectado Porque sabes Que te veo Adiós con él Ha sido listo ¿Eh? Ha sido listo Me ha bajado El ataque En la muy puta Pero ha sido Golpe crítico Vale Drouze Seguí luchando Pero ha sido listo Ha dicho Toma puto Tajo umbrio Venga Venga Drouze Fuera Venga 200 y pico Vale Equipo plasma Recruta 600 He ganado Es que acaso Les ha subestimado Porque son jóvenes O qué Preparados La siguiente Seré yo Hostias Tengo miedo Ahora la belleza Esta Del equipo plasma Aquí ya sabes Que hay que capturar Si es una belleza Si es que lo sé yo Kofi Obvio los Kofi Parecen chungos De darles Mira le voy a dar un nitro Nitro Nitrozo Nitrocarga de estos Venga dale el nitrocarga Espero que no se me caiga el puto juego Ves Es que Ves Parece que le doy Pero no Pantalla Humbo La precisión Encima la precisión Yo cambio Ves por eso Que prefiero Pedofilio Es mejor que Vuestros pedófilos Y en cuanto Lo reducir Será el pedófilo Máximo Quiero ver Como se oye El este Del equipo plasma En memoria El pedófilo máximo El pedófilo máximo A ver si Viene alguien más A ver Vale Esto Luchar Y le voy a hacer Un cabezazo Venga dale un puto Cabezazo Dejalo Inconsciente No sé Es que sabía yo Que le voy a quitar Me la iba a liar a mí 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 A ver si Retuiteando Ahí va No sé qué Pokémon Pues nada A confiar en mi azar Seguir luchando Seguir luchando Ah un Grimer Buah Estos son duros de dar Venga Pedofilio Venga Fuera 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 el bicho Este Vale 200 o no Cacnia Uy va Este Yo mismo Necesito Yo mismo Vencer Ay como Gane El Cacnia Necesito que evolucione Ya A Tejnai A ver Nitro Carg A qué nivel está 14 No No 15 Hostias Creo que tiene Una habilidad Que se llama Púas Ah no Este no Este Cacnia No Vale Equipo Prasma Recruta Toma por saco 600 euros Me ha dado Vaya mierda Sabía yo que ibas a evolucionar Yo mismo Evoluciona Venga Evoluciona ya Pijnai Su el luxo ha evolucionado A Pijnai Magnitud Pues venga Magnitud Vamos Tiene una pintaza Sacodía Intensa Le voy a quitar Placaje Aunque no lo creéis Le voy a quitar Placaje Tengo mucho Placaje Por ahí No me lo puedo creer Hemos perdido Incluso Siento Dos Pues claro Y todavía Dándole golpes Pará Ahora mismo Mira el hechis Ahí Vosotros dos ¿A qué estáis jugando? Nosotros Nos proponemos Liberar Los Pokémon De los necios Humanos Y quién No puede cumplir Esta labor Pero Esta no es El gran hechis Que cuando formó Esta alguna vez Nos dijo Que había que engañar A gente Para manipularlo Con facilidad Este no es El gran hechis Que nos castigó Tan severamente Cuando fallamos En aquel plan Vállame Rápido De aquí Hasta que se calme O venga O la mamá Usar Usar Pero que Estaba en varios sitios A la vez No se trataba De un verbe A ver Loca del coño Que no Que es un espejismo La goriza La goriza esta Esta También me cae mal Dame un objeto O algo Vale ¿Qué ha pasado? Ah Hola La goriza La goriza Ah mona De que plasma Bla 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 Que si Que todo es muy guay Todo muy bonito Venga Dame ya el objeto Dame ya el objeto Venga Venga Me va a liarla Ajá Bla Vale Vale Pues venga Voy a guardar Que no me cio Ni de mi padre Ya tenemos un pedazo Pejnai Ahí Todo sensuado O sea Yo mismo Que sensuado Voy a hablar Con la oriza Esta Del Del moño Iba a decir Del coño Aunque me cae mejor Que mi amiga La del coño ¿A qué os voy a engañar? A ver Voy a curar Eso es lo primero que hacemos Curar Vale Sí, sí Muy buena Bienvenido ¿Quieres curar? Venga Dame pa' curar Venga Que tengo cuatro bichos Venga 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 Gracias por esperar Bla 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 Ay Uy Que no No Mira ahí Venga Vamos Uy Va Está ahí Como Traspillado Venga Que ya no nos queda mucho Venga Que sí Esto A ver ¿Qué nos quiero contar? Yupi Yupi Ya tendré No sé qué Muchas gracias Pokerguía Bla 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 Yo no quiero Nada Del wifi Si no me interesa Nada Tía Que no lo voy a usar Que sí Que estará más bonito Pues no Vale Sí Estará más bonito Todo lo que quieras Pero es que no 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 lo quiero Sincronizar juego Bla 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 Sí Venga Sí Cuéntame tu vida Además Sincronizar juego Bla 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 Zona nexo Yo estuve Enganchado una vez A la zona nexo Cuando tenía internet Uy Perdón Se me sale un Cerdó Podo mío Toma Te doy esto Como agradecimiento Un blog de notas Que no lo quiero Yo O de amigos El blog de amigos Y así Intercambiar Y de hecho En el Pokémon blanco Y en el Pokémon rojo Y en el Pokémon negro He tenido de amigos Guau Yo el guía de este Me he enganchado Pero Demasiado A ver Venga Que ya Podemos irnos A la siguiente ruta Venga Vamos a la siguiente ruta Coño Una bombilla Vale Ruta 3 Que es impara Así que no podemos Capturar nada Esto Guardar Vale Vamos a guardar 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 Y guardar Es importante Porque si no Nos jode Si no Se nos queda Como Craseado Vale Dos gemelas A ver Que nos cuenta Creo que nos dan Por ahí Un huevo Los combates El Pokémon Sin el patito Vale Esto Nos darán un huevo O algo Fui a recoger Y habían aprendido Movimientos diferentes Cuando los viven Hay que tener mucho cuidado Bien encargada Quieres No Salir No No quiero Que te quedes Un Pokémon Mío Vale A veces Mis amigos Y Pokémon Jugando Pues muy bien Por ti Necesito un Pokémon Nuevo Vale Estar dos gemelas Para unir fuerzas En combate Esto sí Somos dos Pues vale Muy bien Como me mates Uno Me suicido Gemelitas Amy May Tendrá un Prasley Maynum Ah no Por dos Un Nidoran macho Y otro hembra Pues que asco Tengo Me va a costar mucho Con el Luxio Sí Me va a costar mucho O es que acepta salida Imagín tú A ver Nidoran chica Vamos a empezar Atacando al Nidoran chica Bueno Al menos Espero que no tenga El punto tóxico O algo Y nos joda bien Vale El Nidoran chica Fuera Vale 85 Doble patada Ustias Cuidado 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 Nitrocarga Y Tajo Umbrio A tomar A tomar Saku A tomar Fanta Venga Vale Venga Fuera Fuera 96 Y 85 Puntos Venga Buenas Pues vale Esta Imi Me está Jodiendo Bien Vamos a usar Otra Poción Vale Ya está Esto Y vamos a guardar Que no me fío De las gemelas Ni queriendo Guárdate Guárdate Ya A ver que tal se oye aquí Perdonad Vale Se oye bien Muy bien Y muy Imprecioso Vale Eh A ver Que tengo por aquí Pokémon de la ruta Que es el 3 Ahí va El gafas Este de los cojones No No quiero luchar Contra este Mierdas Uff Tengo que tener Cuidado Hombre Contra este Y tiene 4 También Estará Vía Estaré Vía Bueno Tengo que tener Cuidado Porque este Es lucha Uff Uff Cambiar Venga Pedófilo Alerta Ataque Ala Como sabía Que iba Tenía ataque Ala En Agas Venenoso Ostias Voy a curarlo Ahora Porque Sé Que puedo Uff Como siempre He elegido Un buen Movimiento Pues Claro Restaurar Si Usar Poción Que coño Vale Cuidado Venga Envenenate ya A ver si te envenenas ya Cabezazo zen Cuidado con el ataque Ala Pero Pedofilio Por favor No me pierdas Venga Mata ya El veneno Venga Fuera 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 El Rola Bueno Este lo bueno Que voy a usar El puño Trenaje Voy a usar El puño Trenaje Y voy a curarme Parte De mis PS Joder con la pedrada Cuidado que las pedradas Pueden ser fuertes Míralo Míralo No Pedofilio No Pedofilio Que no me haga 5 No 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 He perdido Pedofilio Ni cago Ni tos Un muerto Error Por eso no quería luchar Con el pavo Este Charita Por favor Venga Que tienes que evolucionar Que sea que te queda Un email He perdido A pedofilio He perdido A pedofilio Corte O venga Fuera Vale Sarita Gracias 20 Eh Pansear Pansear Es el de Fuego Joder Con pedofilio Hubiera sido mejor Tajo Humbrio Podía haber Vale Está acróbata Cuidado Cuidado Que acróbata Hace mucho daño Vale Vale 183 puntos de experiencia O Zawot Cambiar Eh No Eh No 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 Sandy Por favor Ayúdame Por favor Te lo pido Vale Vale Hoja Mágica Vale Cuidado Que tenía algo Para aguantar Vale Una cidra Hijo puta Bueno Cuidado Como tengo un ataque Un rayo hielo O algo Me funde Bueno No Me ha bajado La defensa Hay que ser Defensa especial Vale Yo creo que ya Vamos Si No me jodas Me ha jodido A pedofilia Ya la he curado Pero es que no he pensado Mira A mi Sarita Guapa Guapa Evolucioname ya Ahí está La guapa De Sara Ahora Eres Más guapa Liepar A ver que me cuenta Ya veo tu estilo de lucha Apartados He dicho que os apartéis Uy Estos que se meten en la cueva De pedófilos Pero que ha sido eso Pero Bel Por que corres Estos estáis yendo A algún sitio Pues en esa dirección Por que estáis corriendo Puede ser que corren Esos tipos Oye chica Y mi Pokémon Tu tranquila No pasa nada Así que no llores Vale Que si vale Venga Que si Que si Que le han robado El Pokémon Tenemos que rescatar Al Pokémon Que le han robado Hemos perdido A pedofilio Lo sabéis He perdido Un pedazo De Pokémon Porque Por mi Gilipollet De no curar O sea Para que veáis Que yo No valgo Para un Nudlock Aunque tenga Trucos Cheas Todo atripado Así que Para que veáis Otra vida menos Primero Primero curo Y después Mando a pedofilio Por ahí A ver Decide alguien Mover Pokémon Vale Pedofilio Mover Pues lo voy a dejar Ahí mismo Ya Ordenaré La próxima vez Vamos a guardar Y quiero capturar Ya un siguiente Pokémon Y ya Dejarlo Dejarlo Para el siguiente Capítulo Vale Esto Eh Pokémon Eh Voy a poner a Sandy El primero Y vamos a ver Que Pokémon Nos deparará La vida Vale Ruta 3 Es impar Significa Que solo podemos Capturar Un Pokémon Vamos a ver Superposión Eh Vamos a ver Cuál es el primer Pokémon De ruta Si está Arrepe No vale Venga ya Venga ya Venga Dame ya El primer Pokémon De ruta A ver Dime cuál es Un Lota Joder Bueno venga Lo voy a conseguir Ya que estoy Voy a meterle Es que como lo mate A tomar por culo Una hoja mágica Vale Esto Nebrina Vale Esto Bolsa Y solo tengo Buceo Oval Oh Venga Buceo Oval Venga Una Dos Tres Capturado 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 Otro de planta Quiero cambiarlo Por el pedofilio ¿Quieres poner el mote? Si Pues venga Le vamos a llamar La voy a llamar Ladrido Ladrido No Ladrillo No Ladrillo Porque yo como mucho Ladri Ladrido Ladrito Porque yo como mucho ladrito Aquí por la calle De perro Hala Venga Vamos a ir a la cueva Esta Espero que no haya Chuzma por ahí Creo que esos tipos Nos han metido Asegúrate de que tu equipo Tienes todo esto Sí Vale Te estaré esperando Ah Pero encima Me estaré esperando Encima Guau Bueno Esto Vamos a ver Ladrido Datos Vale Nebrina Drenadora Es que Hombre Más para el agua ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a subirlo De nivel con los caramelos Por eso los tengo No los tengo Por otra cosa Calamelo 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 Vale Usar Don natural ¿Quieres aprendérselo? Sí Esto La vaya No No me interesa Sabía que iba a evolucionar Sabía que iba a evolucionar Por eso quería subirle un nivel Este Aunque no lo creéis No me interesa Así que Vamos a ver que aprende Al hombre Ladrido Ha evolucionado al hombre Golpes Furia Pues mira Sí Y voy a quitarle Nebrina Este pues hielo Pues ya está Y bueno Voy a dejarlo aquí No voy a entrenar A ningún nivel Nada Porque yo sabía que Lota iba a evolucionar Al hombre Por eso he dicho Voy a usar un calamelo raro Para evolucionarlo Y ya tenerlo ahí Nada más Hemos perdido a pedófilo Diré luego Al baneador Que me quite una vida Y a pedófilo Y bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Y Nos vemos En otro vídeo En otra partida Venga chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Venga Cuidaros Bye Besitos Bueno Nos doy más besos Bye 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 Gracias.